Música Vine a este pueblo, vine a buscar, ni más de amores con quien curar Cariñosos como yo quiero, si me comprendes, ni más ni me quiero Con mis amores y mi heridas, ser felices toda la vida Contigo bailan porque he corrido y estoy bajando en ningún sentido Encuéntrese por los de mi larga Música Para los chicos guapos de Guadaluces Este pueblo porque yo sé, es lo que eres, sabe querer Cariñosos como yo quiero, si me comprendes, ni más ni me quiero Con mis amores y mi heridas, serán felices toda la vida Contigo bailan porque he corrido y estoy bajando en ningún sentido Música Música Vamos a enviarles Otro de Guapango de lo que componen las grabaciones 2018-2019 Se llama la flor de Alinconche Hay lavandos de Linares, dice Alinconcho Música 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 Anda arrastrando el petante, no me importa, vuelvo porque eres petante Porque me traigo en mi vuelta a puros promesos con él arrastrando Y como yo soy muy cerco, a mí no me importa si voy a sufrir Pero yo estoy bien seguro, y no es el petante que trasquedó Hay un lugar, sin amor, sin amor, sin lugar de litoche Tápala, 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 quiere ese amanecer en una noche Tápala, 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 quiere ese amanecer en una noche Música Se llama la flor de Alinconche de Tamaulipas Música 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 Música